Señales en el cielo en Apocalipsis El libro de Apocalipsis es conocido por sus profecías y descripciones de eventos futuros que marcarán el fin del mundo tal como lo conocemos. Entre sus muchas visiones, también se habla de señales visibles en el cielo que serán presenciadas por la humanidad durante ese tiempo. Veamos cuáles son algunas de estas señales y que se espera de los cristianos en ese momento. Las señales celestiales El Apocalipsis menciona diversas señales en el cielo que revelarán grandes cambios y eventos importantes. Entre ellas se destacan La aparición de una gran estrella que caerá del cielo, Apocalipsis 9-1 El oscurecimiento del sol y la luna, Mateo 24-29 El cielo enrollado como un pergamino, Apocalipsis 6-14 Las estrellas cayendo del cielo, Apocalipsis 6-13 El significado de las señales Estas señales celestiales son símbolos poderosos y representan el juicio divino, así como el cumplimiento de las profecías. Cada una de estas señales representa un cambio importante y una advertencia para la humanidad. Serán evidencias claras de que el fin está cerca y que Dios está interviniendo en los asuntos de la tierra. La actitud de los cristianos Ante las señales en el cielo en el Apocalipsis, los cristianos deben mantener una actitud de fe y esperanza. Aunque estos eventos pueden ser aterradores para muchos, aquellos que tienen una relación íntima con Dios deben recordar que Él está en control de todas las cosas. Es crucial para los creyentes mantener su fe y confiar en que Dios cumplirá sus promesas. Esta es una oportunidad para fortalecer la relación con Él y compartir el amor y la verdad del Evangelio con aquellos que aún no conocen a Jesús como su Salvador. La preparación en el ahora El Apocalipsis nos recuerda que debemos estar preparados en todo momento para el retorno de Cristo y los eventos finales. Los cristianos deben vivir una vida en santidad, amando y sirviendo a Dios y a los demás. Es importante recordar que nadie sabe el día ni la hora en que estas señales realmente ocurrirán. Por lo tanto, nuestra atención debe centrarse en vivir una vida recta y obediente a los mandamientos de Dios, sin dejar que el miedo o la ansiedad nos dominen. Recuerda. En medio de las señales en el cielo en el Apocalipsis, los cristianos deben aferrarse a la esperanza que tenemos en Cristo y ser testigos valientes de su amor y perdón a todos los que nos rodean. Gracias por ver el video.